La Universidad Autónoma Metropolitana llevó a cabo el estudio Linchamientos en México, en donde refiere que de 1988 a 2014 se tiene registro de 160 casos relacionados con linchamientos, de los cuales 58 ocurrieron en el Estado de México, lo que ubica a la entidad mexiquense en primer lugar a nivel nacional, seguido de Puebla con 33 casos en cuatro años, es decir, el 20.6% de los casos totales. De acuerdo con el documento, en el año 2014 en territorio mexiquense se reportaron 22 casos donde la población tomó justicia por propia mano. Durante ese mismo año, pero en el mes de febrero, alrededor de 200 vecinos de la colonia Pradera San Mateo, en el municipio de Naucalpan, en donde sometieron a un presunto delincuente a quien amenazaron con prenderle fuego. Uno de los más impactantes se dio el pasado 10 de febrero en 2012 en el municipio de Chalco, donde tres jóvenes fueron apaleados y quemados vivos por pobladores que los acusaron de formar parte de una banda de secuestradores. Un año después, en la comunidad de Santa María Chiconautle, en el municipio de Catepec, habitantes de la zona apedrearon y golpearon un sujeto que estaba acusado de robo de infantes. En esta ocasión, policías lograron rescatarlo. A estos, se suman en lo ocurrido en Huepoxtla, en donde tres presuntos ladrones de ganado fueron golpeados por habitantes. Además, en el municipio de Lerma, vecinos del lugar intentaron linchar a tres sujetos acusados de violación y muerte de una menor de edad. ¡Vamos a enseñar a la gente! ¡Vamos a enseñar a la gente! Ya en este año, el documento Linchamientos en México estipula que se tiene registro de nuevos intentos de linchamiento en el oriente de la entidad. Cinco de ellos se dieron en el municipio de Catepec. A estos, hay que sumarle registrado el viernes pasado en la comunidad de Tlachaloya, en el municipio de Toluca y la Marqués en Ocoyoacac. Pues ahí está el planteamiento del tema, el asunto de la justicia por propia mano, los linchamientos que ponen al borde de la muerte a presuntos delincuentes, así sin juicio ni más, algunos agarrados en flagrancia, otros bajo las presunciones de que pueden serlo y por tanto personas peligrosas para las comunidades donde se les ocurre hacer alguna cosa que no resulta usual o de plano sí delinquir, cosas que la justicia tradicional tendría que atender, que los cuerpos de seguridad convencionales y capacitados presuntamente para ello, además con las potestades de su propio cargo, tendrían que combatir. Cuando la comunidad no ve la respuesta que necesita, cuando Dolida decide tomar por su propia mano el orden y la justicia, las consecuencias son funestas, como funesta es la impunidad. ¿Qué lecciones nos puede dejar lo que hemos visto de manera tan trágicamente frecuente y cercana? Creo que es evidente que la sociedad está viendo un vacío de autoridad, está viendo que la falta de combate a la impunidad, que una inadecuada política de seguridad pública, pues los hace llevar el asunto a sus manos, tratar de castigar a quienes observan como presuntos delincuentes, pues con la fuerza de sus manos, golpearlos. Hasta el momento, los últimos casos son intentos de linchamiento, no han llegado al grado de que los laceren de manera muy grave o que los maten. Recordemos el caso más explosivo que ha habido en el centro del país, en Tláhuac, que derivó en la institución de Marcelo Ebrard Casabón, cuando el intento de linchamiento sí llegó a un clímax demasiado grave y contundente. En el caso del Estado de México, no es el único caso de Tlachaloya y el de la Marquesa, han habido otros, como hemos observado en la nota que se ha presentado. Sí me parece que las autoridades están obligadas y llamadas a actuar con una mayor contundencia. Creo que sí es una elección para el Estado de México en materia de seguridad. La llegada de Eduardo Valiente Hernández, pues creo que no ha sido una solución hasta el momento para parar el tema de la inseguridad pública que se vive. Y el procurador Jorge Alejandro Gómez Sánchez también está obligado a mejorar la percepción porque esto es resultado de una mala percepción en la sociedad en materia de procuración de justicia y inseguridad pública. Los ciudadanos no observan que las instituciones están actuando con demasiada fuerza y por eso están decididos a llevar la justicia a sus propias manos. No solo la fuerza, la eficacia, ¿no? Y referías al caso Tláhuac de EFE, pero más cerca, el caso Puebla, con los encuestadores. Entonces se evidencia ahí que la presunción de la mala intención de una persona no siempre es certera, no siempre es adecuada. La solidaridad en el dolor o en el coraje no necesariamente lleva a un acto prudente, así sea masivo. No, porque en realidad, bueno, hay que tomar en cuenta que los linchamientos se pueden generar por varias razones. En México y en el Estado de México están asociados a la inseguridad, pero en realidad pueden ser por cuestiones religiosas, sexuales, incluso hasta políticas. Claro. Aquí se están dando en este caso por cuestiones netamente de inseguridad. Y ciertamente la conmoción que genera en un momento de ese tipo se deriva de tres cosas. Uno, la falla de seguridad. Dos, la falla garrafal que está teniendo la Secretaría de Gobernación del Estado de México encabezada por José Manzur Quiroga. Bajo las leyes que predominan en el Estado de México, él es el encargado de esa seguridad pública, él es el encargado de preservar la paz, la tranquilidad y la integridad de las personas. Así lo dice la Ley de Administración Pública del Estado de México. Él tiene el aparato de gobierno, el aparato de seguridad, a su disposición precisamente para cumplir con esas normas. Si él no hace esto, la mayoría silenciosa queda en una indefensión y actúa de esa manera. La mayoría silenciosa también está fallando. ¿Por qué falla? Porque no debemos de tomar la justicia por propia mano. Y en caso de agarrar en flagrancia algún asaltante, agresor, violador, X, pues lo tienes que canalizar a las autoridades correspondientes y que ellos se hagan cargo de esta situación. Sin embargo, las autoridades hasta este momento no han actuado de manera firme, como bien lo comenta José Alan, porque muchos de las personas que se dedican a delinquir, mira, en serio que hay casos que hace ocho días fueron detenidos, tres días los soltaron y tres días después ya están volviendo otra vez a delinquir en la misma situación. Entonces la gente se enardece porque no hay una buena aplicación de la justicia. Ahora, si definitivamente Manzur no puede de alguna manera con este aparato de seguridad, pues mira, no sé si ustedes lo han notado cuando vamos a las conferencias, le decimos nosotros de manera no ofensiva a los orejas de gobernación o a los de gobierno, en los municipios, en todos lados están. Antes yo recuerdo cuando fui reportero, recorrí municipios y todos andaban con su libretita, en todos lados checando, y te decían, mira, va a pasar esto, mira, sabes que hay una manifestación, mira, hay esto acá, pero andaban recorriendo los municipios, ahora están como que muy destinados a la cuestión política. Yo creo que si los metiéramos. Para infiltrarse entre los reporteros. Efectivamente, para infiltrarse entre los reporteros, yo creo que si los metieras a ellos, a una cuestión más social, podrían ser más útiles y operativos, a una función que en estos momentos es muy necesaria para la sociedad. Claro, estamos hablando de la labor de inteligencia, de la labor de la interpretación, del sentir y del aviso oportuno de qué es lo que está pensando la gente y de cómo están planeando reaccionar. Yo creo que las señales venían de antes, y de antes de llegar a estos episodios tipo Fuente Uvejuna. El asunto es cómo vimos en muchos momentos las advertencias en los barrios, en las colonias, ladrón, si te agarramos, te vamos a linchar. Esa era la advertencia, y no solo para los ladrones, para la propia autoridad, de decir, a ver, aquí hay un hueco, aquí la gente no se siente segura. Y si los propios secretarios de seguridad o el comisionado o el secretario general de gobierno han dicho, el tema es de percepción, ahí está el resultado. La percepción te lleva a la acción, porque para el ciudadano la percepción es su realidad. Y ahí, que lo reconozca el gobernador, el secretario general de gobierno, el presidente de la Junta de Coordinación Política, nada más falta que lo reconozca el propio presidente del Poder Judicial, todo el Estado, todos los miembros del gobierno del Estado lo reconocen, pero ¿hacia dónde vamos? El caso Amecameca apenas, la gente después de que intenta linchar a los delincuentes que privaron de la vida de un comerciante, y cuando la policía, que es muy eficaz para rescatar delincuentes caídos en desgracia o a manos de la población, se enardecen y protestan, ¿por qué protestaron? Ahora, el tema también viene de lo ya ocurrido, que haya respuestas claras por parte de las autoridades. En el caso de Tlatlaya, se habla de la presencia de dos agentes ministeriales mujeres, Tlachaloya, perdón, y de otros dos agentes de información política, como tú dices, que fueron los que provocan toda esta reacción de la sociedad. No queda claro qué estaban haciendo ahí, por un lado se habla de que estaban investigando el robo de cobre, de cable, y por otro lado se habla de que esos agentes ministeriales pretendían sembrar pruebas a cierta familia de ahí para proceder a obtenerlas. Lo grave también de estos tipos de intentos de linchamiento es cuando se ven involucradas autoridades, porque ahí confunde todo el escenario, y resulta que no son delincuentes a los que intentaban linchar, sino autoridades que no queda clara su participación en medio de las familias de eso. Ahora, hay países como Bolivia, y otros más, en donde le llaman a... Hay un sistema de justicia social, y precisamente con vecinos de las comunidades, colonias, barrios, se asocian con las autoridades precisamente para evitar el linchamiento. Entonces la justicia ya tiene un... sin llegar a términos jurídicos, ya tiene un proceder con las autoridades. Lo trabajas de manera coordinada, y evitas precisamente los linchamientos que al menos en ese momento, en ese país, se estaban dando. Yo creo que para José Manzur podría ser un análisis y llegar a esa solución, si apetece, puede ser una buena medida. ¿Se acuerdan que el presidente hace unos meses mencionó el tema este de la justicia cotidiana? Así es. Tiene que ver con la no impunidad, tiene que ver con que el ciudadano también denuncie, con que todo funcione articulada y sincronizadamente. ¿Han sabido algo más? Nada. No ha aterrizado como debe de ser, ¿no? Más que nada, ¿no? Es porque eso se tiene que aterrizar, como te digo, en sistemas jurídicos y leyes para que te permitan a ti como ciudadano, X, agarrar y aquí en sus manos autoridad, mire, lo agarramos en flagrancia, ¿no? ¿Están de acuerdo que la urgencia es cambiar la percepción que tiene la ciudadanía de la inseguridad? Si es el problema, diagnosticado y reconocido, ¿dónde están los pasos para que la gente deje de ver esa dimensión del problema? Claro que sí, efectivamente. Bueno, rápido, se nos ha ido el tiempo en este primer bloque de Juego de Manos. Vamos a ir a la pausa, hay algunos anuncios y después de eso, continuamos.